Estamos frente al hospital infantil, el oficial se pone pesado ahorita conmigo, miren la placa hecha de tu cerrón, me dice que estoy entorpeciendo sus funciones, no se alcanza a ver ni siquiera de donde os o que onda, ahí está, no se ve nada, la MXAAL no se que. Y siguen y siguen con sus malas prácticas elementos de policía de la Ciudad de México, y es que nuevamente fueron captadas dos unidades de motopatrulleros haciendo labores de investigación a vehículos de particulares, y me refiero a la cuestión de si es o no robada la unidad, o sea el vehículo, aquí lo más curioso del caso es que una de las motocicletas que traían estos elementos, dicha unidad estaba completamente pintada de negro, sin número económico visible y con la placa de circulación hecha rollito, completamente destruida. Lo único que traía y que podríamos decir que es de una corporación policiaca es este gráfico, al menos tres de los cuatro elementos no portaban su nombre de forma visible, sin duda aquí hay algo que no cuadra, y como era de esperarse, al ser cuestionados y grabados cancelan todo el show que habían montado, donde supuestamente el vehículo que habían detenido era robado, mejor deciden retirarse del sitio, eso sí, no sin antes casi llevarse de corbata al joven que documentaba el acto. Antes de terminar aquí en este video, quisiera recomendarles este canal, se llama Adopta No Compres, así lo puedes encontrar aquí en YouTube, también en la descripción les dejaré el enlace directo, este canal trata principalmente de ayudar a los animalitos, a los perros, a los gatos, cualquier animalito que sea callejero, este chavo neta que me respeto, lo que hace, no cualquiera lo hace, si tienen tiempo, pásense por su canal y verán que algo puede gustarles. Aquí estamos compañeros de la Resistencia Civil Pacífica Xochimilco, aquí está mi acreditación, le están diciendo a los jóvenes que su vehículo es robado, ellos desconocen que se ha robado, ahora resulta que los oficiales de la MXD 4.2 me están diciendo que se está entorpeciendo sus funciones, cuando ya saben que el artículo 42 me permite pedirles sus datos, ahorita se los vamos a dar, eso es mentira que se los van a llevar al corralón o algo así, ellos no pueden hacer funciones de tránsito, así nada más, y lo tienen bien sabido desde el año pasado, desde el 3 de abril. Se los dijo el jefe del Secretario de Seguridad, el señor Omar García Hartz, si me pueden hacer favor de hacerle llegar el video como el otro que le hicieron llegar, y de la... 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 que no podían hacer labores de tránsito. Por favor, si me pueden, este... hacer favor de hablarle a la mano de acá de Tlalpan, estamos frente al Hospital Infantil, el oficial se pone pesado ahorita conmigo, miren la placa hecha de chicharrón, me dice que estoy entorpeciendo sus funciones, no se alcanza a ver ni siquiera de dónde oso, qué onda, ahí está, no se ve nada, la MXAAL no sé qué, ni siquiera está, ni siquiera sabemos si es un oficial, porque la... la patrulla no tiene ninguna marca de que sean de... algún tipo de oficial. Ya se retiran los oficiales de la... ¡Ah! La patrulla es de Xochimilco, esta... con esta ya hemos tenido varios roces, porque hacen funciones de tránsito, jóvenes. Le van a pedir que me retire los oficiales, porque, este... van a querer, este... arreglarse con ustedes. Si ustedes quieren, yo me retiro sin problema, pero si no, no me retiro. Ah, él es mi compañero, él también es de Resistencia Civil Pacífica, no vengo solo, ahorita vienen todos los demás. Oficial, bajo el artículo 42 de la Ley de Seguridad Nacional, ¿me puede decir usted su nombre? Ni siquiera tiene nombre el oficial. ¿Cómo? Sí. ¿Se puede dirigir conmigo sin taparse el rostro? No. ¿No? ¿Por qué, oficial? Yo para usted soy un ciudadano y usted me debe de dar su nombre completo. Yo soy un ciudadano y usted me debe de dar su nombre completo. Y aparte, estamos en una asociación civil registrada ante gobernación. Aquí se la muestra oficial, aquí se la muestra oficial, aquí se la muestra. No sea grosero, porque lo podemos poner a disposición oficial, por estar haciendo funciones de tránsito. ¿Sí? Hazme favorcito de marcarle 911. Sí. Porque su moto ni siquiera está visible. Ni usted me va a intimidar a mí, oficial. Ni usted me va a intimidar a mí, oficial. ¿Sí? ¿Qué le dijeron? Ajá. ¿Cuándo le dijeron que tenía reporte? ¿En qué momento le dijeron? No, ya está todo. ¿Le dijeron? Sí. Sí, señor. No se va a ir con ellos. Aquí quedes estacionado, aquí no estorba. No, no se vaya. No tienen por qué irse. Oficial, bajo el artículo 42 de la ley de seguridad nacional, ¿me puede indicar su nombre? El vehículo, ya le me indiqué. Ya chequeé el reporte. Ya me dieron la información. Oficial no se puede retirar, porque no tiene ningún, este... No, no, oficial, no se puede retirar, no se puede retirar. No, no se puede retirar. Y si usted me atropella, y si usted me atropella, lo voy a denunciar. Hazte para allá, hermanito. No, no se puede. Hazte para allá, hermanito. Graba, graba, que me está empujando. Me está empujando el oficial. No se puede retirar, oficial. No se puede retirar, no se vaya. Mate. Es la MXC. No, Pachero, ¿qué? Usted no se debe de topar la cara y déjame su nombre. ¿Eh? Déjame su nombre, oficial. Ya te indiqué, hermano. Bajo el artículo 42, usted me debe de dar su nombre. Ya te indiqué. Ahí está el oficial dándose a la fuga, porque le estamos diciendo que le vamos a poner una detención ciudadana. Compañero, ¿estás grabando? ¿Cómo se pusieron? Ahí está el oficial. ¿Por qué me empujas? No te empujé y lo grabaron. ¿Por qué me empujas? No te empujé y lo grabaron. ¿Cómo se llama usted oficial? Dígame su nombre completo. Ya te lo indiqué. Y por qué está moviéndose en una moto que ni siquiera trae placas visibles. Usted sabe que en el reglamento de tránsito, en el artículo 46, usted debe de tenerlo. Allá está solo el compañero esperando a la motocicleta, que no tiene ningún dato. Porque se está empujando, hermano. No te estoy empujando y está grabado. No te estoy empujando y está grabado. No te estoy empujando y está grabado. Sí, en Alamardo me puse. No te estoy empujando. ¿Qué? Me identifiqué con él. Aquí está mi acreditación de asociación civil. Como ciudadano tengo derecho a saber su nombre, a saber sus datos. Aquí el oficial no me quiere dar su nombre, no quiere dar sus datos. Andan haciendo aplicaciones, funciones, deteniendo a las ciudadanas y diciendo que... Aquí me va a atropellar el oficial. ¡Me va a atropellar el oficial! ¡Me va a atropellar el culero! ¡Me quise atropellar el oficial! ¿Ustedes lo vieron? Me intentó atropellar el oficial y vamos a poner la denuncia con el canal. ¿Lo grabaste? ¡Perfecto, hermano! ¿Quieres que te acompañe o qué? ¿Eh? ¿Quieres que te acompañe a la denuncia o qué? No, ahorita voy a ir con mis compañeros del colectivo, sí. Vale, brother. Gracias, carna. Pues así, aquí lo vieron en el envío. ¿Sí? ¿Sí, lo grabaste? No, no lo grabé, pero si quieres que vaya como testigo. Sí, 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 mi audífono. Miren, se me denunciaron mis audífono. Aquí está la prueba de que los oficiales me aventaron la moto y vamos a llevar la denuncia correspondiente. Sí, pásame tu número, carna. Vamos a terminar el envío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!